de calmarlo bueno, está todo complicado sí, está todo pero todo este bien que haces y toda esta lucha, ¿te ayudó a vos a amigarte con tu niñez? claro, sí, sí obviamente, obviamente me ayuda terriblemente y le doy el pecho a las balas vienen degollando por ejemplo, te cuento algo que es muy íntimo pero te lo cuento porque al hacerlo las cosas íntimas feas, al hacerlas públicas se transforman en público y ya no te hacen daño hace tres días apareció claro, apareció el violador de mi hermano que aparece una vez por año molestándome otra vez o está libre y me molestó, llama a sus hijos sí, sí, de vez en cuando aparece y me molesta y yo no lo quiero ni ver porque el tipo está suelto, no fue preso va, sí, fue preso seis meses pero después salió por las leyes malditas ¿seis meses nada más? sí, porque no estaba la ley Piazza en ese momento si no estaría adentro y mi sobrino mi sobrino lo había denunciado por violarlo también al hijo y no estaba la ley Piazza después salió la ley Piazza si no estaría adentro y como salió airioso me molesta a mí molesta a sus hijos y bueno yo ya estaba bloqueado ¿y qué hacés cuando aparece? ¿a qué recurrís? no, lo bloqueo lo bloqueo directamente no, no tengo diálogo no tengo diálogo porque los perversos tienen un arma muy, muy, muy letal que es confundirte o decirte cosas ¿entendés? que no tiene sentido hablar porque ya está todo hablado todo dialogado yo ya más de lo que dije no puedo decir entonces lo bloqueo lo que pasa es que agarra a los hijos que son un montón y los hijos me llaman a mí y se arma todo un despelote familiar que es lo que él quiere y yo le digo chicos no den bola porque son todos pendejos o más o menos pendejos o sea mucho menor que yo son obviamente y son divinos ¿no tienen una perimetral? ¿no tienen una perimetral para no acercarse a nadie de ustedes? en su momento lo tenía ahora no sé en qué estado habrá quedado porque pasaron ya como 10 años de la denuncia pero no porque ninguno bueno pero si está suelto debería ser por siempre ¿no? claro tendría que ser lo que pasa es que tendríamos que meternos otra vez a que lo denuncien ellos otra vez y hacer toda una historia que la verdad que ellos están viviendo una vida distinta algunos vivían en Buenos Aires otros en Santa Fe pero no quieren meterse en ninguna en ninguna cosa porque es complicado ¿viste? claro pelear con un psicópata es muy complejo es muy complejo y las mujeres ex esposas que tiene dos esposas tienen el síndrome de Estocolmo y están con un miedo atroz y lo quieren todavía no, no, no es de película es de película ay sí me imagino bueno hablemos de cosas más lindas Roberto que tanto que lograste trascender todo y transformarlo en cosas lindas pa, no sé pero te quería preguntar esto vos que sos tan transgresora dice v, v